¿Cómo se puede platicar de la TIR y cómo la toman en cuenta nuestros tecnócratas a hacer sus planeaciones? Bueno, la TIR es la tasa interna de retorno que se calcula cada vez que un empresario, cualquiera que sea a su nivel, quiera hacer una inversión. Bueno, esencialmente es una medida muy sencilla de cuánto espero obtener yo de flujos positivos cada vez que hago una inversión, es decir, cada vez que tengo que sacar dinero de mi bolsa e invertirla. Y esa nos da un porcentaje, y ese porcentaje tiene que ser suficientemente adecuado como para que en función del riesgo de la inversión, me induzca a mí a realizar la inversión. Todos los empresarios hacemos eso, hacemos ese cálculo, unos con modelos y con tablas y con tasas de descuento y muy sofisticado, y otros muy sencillos, pero finalmente la tasa interna de retorno es lo que hace que yo invierta o no invierta. Ese número o ese cálculo parece, es la liga realmente entre la efectividad de las políticas económicas y la efectividad de las políticas empresariales. Si las políticas económicas no hacen que a mí me dé una buena tasa interna de retorno a una inversión, yo no la voy a hacer. Si las políticas económicas hacen que mis insumos cada vez suban más que los productos que yo vendo, a lo largo de esa inversión va a ser perdedora, y como yo estoy viendo una horizonte de planeación de 8 o 10 años al futuro cada vez que hago una inversión, pues no voy a decidir más en la inversión. Si yo veo que Pemex y CFE cargan sus insumos en tasas doble o triple de la inflación, y yo dependo del consumo de energía o del consumo de gas, pues a la hora de hacer mis previsiones voy a ver que emitir, no da el número que yo necesito, entonces no voy a hacer la inflación. Bueno, si a eso le agrego los productos oligopólicos, teléfonos, telecomunicaciones, televisión, autopistas, bancos, sistema financiero, material de construcción, etc., y dependo de ellos y veo que están creciendo sus precios, y veo proyectos de crecimiento de sus precios mucho más altos que los de mis productos, pues entonces esa inversión no va a ser posible. Eso es lo que está pasando en México. Está pasando en México que desde hace muchos años el gobierno se despacha con la cuchara grande, los oligopolios también, mientras que se mantiene a los empresarios productores de bienes comerciales con precios, yo diría que controlados con precios, con un control de precios a través del tipo de cambio. Esa es yo creo que la relación entre la política económica en general y la decisión de invertir en un empresario. Entonces, un país como es México, un país grande, teniendo una TIR más positiva, ¿simplemente así de fácil pudiera salir adelante? Bueno, si las políticas económicas hacen que más proyectos de inversión tengan una tasa interna de retorno positiva, digamos, bajando el costo de la energía o bajando el costo de la energía eléctrica, del gas, o moderando los monopolios bancarios, que las tasas de interna sean más bajas, etcétera, definitivamente habrá mucho más inversiones en México y, consecuentemente, mucho más empleo. Si eso no sucede, por más discursos que se echen, ¿verdad?, no va a haber suficientes inversiones. ¿Por qué? Pues porque el empresario así opera, así operamos, y si no opera así, ¿verdad?, haciendo una previsión, planeación mínima antes de hacer una inversión, pues no merece ser un empresario. No va a durar siendo empresario. No va a durar, se va a acabar el capital que tenga, ¿verdad?, y después, con toda razón, la misma sociedad le va a reclamar que por qué fue tan inepto, ¿verdad?, y se acabó ese capital que, aunque es privado, pues es parte de una riqueza pública, de una riqueza social. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el gobierno ahorita, a un año y medio de que termine el sexenio de Felipe Calderón, para aumentar la TIR, aumentar el empleo y aumentar el mercado interno, por lo tanto? Lo que pudiera, lo que pudiera hacer, yo creo que son básicamente tres cosas. Lo primero es analizar bien los precios de energía y establecerlos a un nivel competitivo en relación con lo que se cobra por esa energía en China, en la India, ¿verdad?, en Corea. Ahora, me dirán ustedes, no, pero es que es el mercado. O sea, ¿verdad?, es de que los precios de Pemex y CFE los fija la Secretaría de Hacienda, en función de lo que le dé la gana cobrarnos, ¿verdad?, en función del presupuesto de egresos. Y ese presupuesto de egresos sabemos que es absolutamente ilimitado, ¿verdad?, y sabemos cómo se gastan la lana los políticos, ¿verdad?, no completan jamás. Y como no completan, pues entonces Hacienda no sube los impuestos y no sube los precios de energía. Entonces, así como los pone en función de las necesidades presupuestales, presupuestales, si simplemente los ponen en función de las necesidades de crecimiento económico y encuentran el diferencial, por otra parte, diferencial que muy bien se puede encontrar simplemente con más volumen de crecimiento económico, ¿verdad? Si cambiaran esa política, creo yo, y la lanzaran como una política de largo plazo, lo anunciaran, creo que el aumento de inversiones sería notable, ¿verdad? Si además de eso, cumple con su obligación fundamental de limitar los privilegios de unos cuantos empresas, empresarios, o empresas oligopólicas, ¿verdad?, y bajan y logra que se bajen esos precios, o que se bajen esos precios por regulaciones, por el peso político, por el peso moral, y también por el peso económico del Estado, y no tanto en litigios en los tribunales que son eternos. Entonces también el empresario, los costos de los proyectos bajarían, los costos financieros de los proyectos bajarían, y consecuentemente habría un empujón adicional a las inversiones que se convertirían en factibles. Estoy hablando de decisiones que son de largo plazo, no nada más una decisión para terminar el sexenio y salir adelante, sino que se establezca como una política macroeconómica, digamos, que sea permanente. Y lo último es también, yo diría que bajar tasas de interés, ¿verdad?, y probablemente, junto con esto, poner ciertas restricciones a la entrada de capitales golondrinos, de tal manera que el peso no se aprecie en una forma indebida, o reducir la presión que hay para apreciar el peso. El peso contrario a lo que se dice, o el tipo de cambio, no lo fija el mercado. El tipo de cambio está firmemente manejado por el Banco de México. El establecer tasas de interés de 5, 6, 7, 8, 10 veces más altas que en Estados Unidos, pues es un manejo del tipo de cambio indirecto. Se maneja la política monetaria, pero esa política monetaria afecta sustancial y decisivamente el tipo de cambio. El hecho de que sea un país exportador de petróleo neto, de recursos naturales, y que ese dinero se gaste y se monetice en el país, hace que el peso tiende a apreciarse. Eso es indudable. Eso no es cuestión de discusión en niveles de gente que conozca, ¿verdad? Y cuando se dice que el peso o el tipo de cambio lo fija el mercado, porque la verdad es que se está diciendo una gran mentira. Lo que pasa es que esa mentira, pues, ha dicho durante 30 años. Entonces toda la gente piensa que es verdad, pero no es verdad. El tipo de cambio está en México, está manejado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de establecer un control de precios en los productos comerciales internacionalmente, para bajar la inflación, mientras que se permite un aumento desmedido de precios a los productos de los monopolios públicos y de los cuates, ¿verdad? De los empresarios o empresas privadas que todos conocemos, ¿verdad? Mientras eso subsista, pues yo creo que necesitarían encontrarse, pues, gente muy tonta, ¿verdad? Para que invirtiera suficiente en esas condiciones. No quiere decir que nadie invierta en ninguna cosa. Lo que quiere decir es que cada vez hay menos sectores en los que se puede invertir. Entonces se logra invertir el 15% del PIB cada año, cuando debíamos de invertir el 30% del PIB para emplear a la gente que queremos. Entonces, si se toman esas tres medidas de política económica, saben que nosotros los empresarios nos encargamos de vencer todo el resto de obstáculos. Nosotros que entrenamos a la gente, como siempre lo hemos hecho. Nosotros capacitamos al personal, como siempre lo hemos hecho. Nosotros conseguimos el capital, como siempre lo hemos hecho. O lo pedimos prestado, o lo traemos de otros lados, o nos asociamos, como siempre lo hemos hecho. Nosotros resolvemos los problemas de inseguridad, como siempre lo hemos hecho. Y nosotros resolvemos los problemas políticos, que dejaremos que los políticos se sigan peleando, como siempre. No nos importa. Lo que nos importa es poder desarrollar nuestra actividad de una forma libre y tener un progreso en donde a nosotros nos gusta progresar, que es en la parte económica. Si no nos hiciéramos eso, 5 millones de empresarios, si nos dejaron hacer eso, buscando nuestro interés particular, como decía Adam Smith, que tantos adoran, pues se logra el interés colectivo. O sea, la sociedad, el gobierno, las políticas económicas tienen que hacer que 5 millones de empresarios inviertan. Y si invierten 5 millones de empresarios al máximo de su potencia, este país no crece en la misma velocidad que China. Tiene más potencial que China, tiene más cosas buenas que China, y tiene menos problemas que los que tiene China. Entonces, lo que sí es que China tiene una política económica dirigida y orientada específicamente hacia el crecimiento económico y hacia el crecimiento del empleo. Y aquí no. Bueno, entonces, no sé si quedó claro, pero yo creo que de que podemos lograr una aceleración económica rápidamente, sí la podemos lograr. De que eso no quiere decir que México va a ser rico de noche a la mañana, no. Pero quiere decir que si crecemos al 8% anual en 30 años, este país va a ser la quinta economía del mundo. Si crecemos en la negociación que estamos creciendo, este país, de ser el número 15 del mundo, va a llegar a ser el número 25 del mundo. Entonces, es urgente. Y si ahorita tenemos 50 millones de mexicanos en la pobreza, y no crecemos en 6 años más, ¿verdad?, sea el gobernante que sea, vamos a tener 60 millones de pobreza. Pero si crecemos al 8%, va a pasar como Brasil. La gente se va a poner a trabajar porque lo que quiere la gente es trabajo, no dádivas, no quiere donativos, no quiere estar en las colas ahí de pidiendo dinero, ¿verdad?, en las colas de damnificados, en las colas de los pobres, o en las colas de los fregados. Lo que quiere es estar trabajando y llevar el dinero a su trabajo, a su casa. Entonces, si eso se permite, la pobreza va a bajar. Y en probablemente 30 años, ¿verdad?, pues la pobreza va a ser una anécdota, ¿verdad? Brasil se ha propuesto en 6 años acabar con la pobreza. Y probablemente lo logre. México podría, podría, si se lo propone, realmente, y alinear sus programas, acabar con la pobreza en 10 años, sí se puede. Muchas gracias, don Fernando. Gracias. 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 Gracias.